Música José Benito se llama Hernández es su apellido De profesión arquitecto en mi aguatra muy querido Con el permiso paisano le cantaré su corrido En la era de los ochentas te nombraron presidente Con tu humildad y trabajo la gente tiene presente Que luchaste por tu pueblo, lo digo sinceramente Todo nuestro presidente nunca habrá otro mandatario Se llama José Benito Hernández Santa Mirano Con tu excelente cabildo caminaste de la mano Música Agencias y rancherías por siempre te han recordado Cumpliste con tus proyectos de campaña has acordado Luchaste por nuestro pueblo, nunca hemos olvidado Música Tal vez el uno por ciento, quisiéramos que volvieras Y levantaras al pueblo Música Galino Ramírez Carmona y Hernández Santa Mirano Somos padres de respeto y caminan de la mano Traen muy buenos proyectos, no dudemos apoyarlos Con el permiso de ustedes me voy y no me despido Ya le canté su corrido al señor José Benito Hernández Santa Mirano Excelente ser humano Revilla Records La marca de los éxitos Revilla Records